muy bien, interesantísima la nota con la licenciada Valentina Hughes un cuadro interesante de comidas a tomar en cuenta en esas proporciones en esas cantidades, en esa variedad muy interesante realmente estamos en Facebook ¿en dónde estamos? ese es el nombre de nuestro Facebook, de nuestro dominio estamos en Twitter arroba en donde estamos también en Instagram, en donde estamos estamos por YouTube en nuestro canal YouTube mirá en donde estamos, así se llama nuestro canal, ingresá al mismo y cada una de estas columnas están editadas, en imagen y en sonido precisamente por eso estamos en nuestro canal YouTube mirá en donde estamos ¿querés seguir las columnas de Valentina Hughes? ingresá a mirá en donde estamos ¿querés seguir las columnas que tenemos con Diego Flores? ingresá a mirá en donde estamos ¿querés seguir las columnas que mañana por ejemplo haremos con el diputado Conrado Rodríguez con la escritora Mercedes Vigil o con el diputado el doctor Gustavo Subía ingresá a nuestro canal YouTube mirá en donde estamos te podés suscribir recibís la información mañana también vamos a conversar con el licenciado Eduardo Aveña respecto a un Uruguay viable ¿cómo sería? tiene muchísimo que ver en relación a lo conversado con Diego Flores por ejemplo abordando temas específicos podés ingresar a nuestro canal YouTube mirá en donde estamos te lo repito mirá en donde estamos por supuesto que ahora estamos en CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire y al mundo salimos por www.radionacional.com.uy también tenés todo este material en nuestra web de Libertas www.libertas.uy www.libertas.uy en nuestra web tenés también toda la información de este programa que tiene su propio dominio en nuestra web qué tema interesante que conversamos con Diego Flores es ese tema que hace al intercambio libre, fluido de ideas que tienen fundamento o tienen basamento en paradigmas democráticos liberales por ejemplo y nada más y nada menos que nuestra constitución hoy por hoy para nuevas generaciones ya digamos que en el training de la actividad política inclusive también empresarial y docente suena como a piezas de museo como anacronismos sin embargo a raíz de todo ello que tiene que ver con ese predominio de una hegemonía cultural marxista en cuanto a los elementos o componentes de análisis que les fueron brindados en una etapa educativa a esas generaciones hoy tenemos prácticamente mundos paralelos corre paralelamente a lo que la constitución dice toda una organización institucional del país presupuestada eso es plata es dinero que todos los uruguayos aportamos con nuestras contribuciones con el pago de impuestos con el pago de las tarifas todo eso es dinero que está presupuestado para determinados lobbies organizaciones de género organizaciones lobbistas de ideologías de género de ideologías LGBT que están dentro del estado por otra parte también el lobby de una doctrina jurídica marxista que nace de los popes de estas doctrinas marxistas juristas como John Rawls por ejemplo como Rutherford como tantos otros como acá Zaffaroni que instalan esas fiscalías especializadas y ese sistema fiscal acusatorio dándole predominio a la actividad investigativa y negociadora de un fiscal ante el juez de garantías que establecía la constitución de la república como elemento articulador cardinal de nuestro debido proceso el juez como el garante en las partes el juez supra partes el juez que es la garantía natural de un juicio de un debido proceso todos esos elementos de análisis hoy prácticamente están despojados arrumbados hacia un rincón hacia el desván o hacia el baúl de los recuerdos va quedando así lamentablemente y se nos pretende dar la sensación de que seguimos viviendo en aquella república democrática liberal cuando cada vez más estamos viviendo en un país corporativista donde predomina el corporativismo sindical en connivencia con el estado favoreciendo institucionalmente el corporativismo sindical a través de esa estructura tripartita de negociaciones pautadas en el año preestablecidas reglamentadas con los consejos de salarios que habilitan aquí una vez realizadas las negociaciones colectivas incluso salariales el poder ejecutivo deba homologar refrendar por decreto lo negociado para la actividad pública todo eso no nos está hablando de un sindicalismo libre de asociación espontánea de recursos espontáneos de acuerdo al devenir natural de la actividad económica en un país hoy estamos con un país con grandes presupuestos y se nos dice que no le alcanza estamos con un país que necesita más de 20 mil millones de dólares por año para funcionar y no le alcanza estamos con un país que está produciendo más de casi 60 62 mil millones de dólares que es el producto bruto interno y no le alcanza está endeudado tenemos un déficit fiscal evidentemente hay mucha cosa para ver y corregir y evidentemente tendría que establecerse una agenda de prioridades en lo legislativo yo voy intentando intento conversar con los diputados y senadores que participan en el programa que lo hacen con total apertura y amabilidad intento conversar y que nos expliquen cuál es la agenda de prioridades que el gobierno tiene este gobierno no olvidemos que cuenta con mayorías parlamentarias mayorías absolutas como creo no se dio nunca en la historia del país es un gobierno que tiene el 54% de los componentes de nuestro poder legislativo para legislar y seguro que en acuerdo con algún legislador más pueden llegar a un a mayor número para darle respaldo como así se lo hizo con la ley urgente de consideración que en prácticamente el 51 52% de la ley tuvo una votación unánime en el parlamento seguro se puede llegar a porcentajes muy altos para transformaciones importantes en el país que deban tener una agenda de prioridades pero esa agenda de prioridades tiene que ser la consecuencia natural del desvelo de la preocupación del sistema político uruguayo y vemos que no lo está haciendo por ejemplo instalar realmente en el país y ante la opinión pública la necesidad de legislar un sistema sindical libre de dar un marco legal que plantee un sistema sindical libre un sindicalismo libre en el Uruguay la negociación colectiva que sea libre la negociación colectiva que tenga que ver con personerías jurídicas vinculadas a personerías jurídicas sindicales con objetivos sindicales y cuáles serían las relaciones laborales que el aporte de los sindicatos sea necesariamente el de sus afiliados y respetando la autonomía de la voluntad que voluntariamente se afilien y hagan sus aportes como afiliados y que esa sea la fuente de recursos incluso controlada por el Estado como se controla toda organización que adquiere una personería jurídica para eso adquiere la personería jurídica para que sea pasible de control policial que es el monopolio que tiene el Estado como unidad organizada el Estado de Derecho tenemos que explicar todo como en la escuela porque lamentablemente se ha despojado a la población de los elementos de análisis necesarios para entender cómo funciona y dónde está dónde estamos en materia republicana en materia de Estado de Derecho en materia de funcionamiento democrático del país cómo está funcionando el país y estos temas son prioridad prioridad la reforma del código del proceso penal restablecer un poder judicial de acuerdo al debido proceso que formula o prescribe la constitución de la república otro gran tema hoy estamos en un país lleno de ambigüedades donde funcionan paralelamente institutos y por otro lado funcionan otros de acuerdo a la constitución y otros que no están de acuerdo a la constitución puede un país así institucionalmente dividido porque está dividido culturalmente está dividido políticamente y está dividido institucionalmente puede un país así ir hacia un destino venturoso puede un país así que no tenga la armonía necesaria la cohesión esa es la palabra clave la armonía y la cohesión necesaria puede ir hacia un destino venturoso ir hacia resultados realmente positivos acá estamos en un tira y afloje entre el corporativismo y los principios democráticos republicanos que la constitución establece y que muchas leyes establecen por ejemplo nuestro código penal y nuestro código civil pero evidentemente hay una brutal ignorancia o una brutal soberbia incluso que no consulta a los textos jurídicos que ordenan a nuestro estado por eso somos un estado de derecho y una democracia si no conocemos los componentes jurídicos necesarios para que una democracia funcione no va a funcionar es como ir a un mecánico que no conoce todos los componentes del motor de un auto entonces no te lo va a hacer funcionar bien seguimos mañana con este tema a partir de las 10 de la mañana por CX30 Radio Nacional y sí para preguntarnos ¿en dónde estamos? chau